¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde os traigo un vídeo al mes Si no quieres perderte esos vídeos tienes que suscribirte El botón suscribirse es gratuito Y así tendrás más contenido para disfrutar En esta hermosa plataforma que es Youtube Hay un montón de vídeos que he subido hoy aquí así que No os los perdáis si es que os habéis enterado hoy de que subo vídeos en TGN Spanish Os traigo RIPWAVE RACING Un juego de carreras de lanchas Con gráficos Yo diría de la Playstation 1 Más o menos de los años 97, 98, 99 1999 Tiene muy buena pinta y que vamos a disfrutar Juntos A ver si puedo jugar con mando que no estoy muy seguro Si, si se puede Tenemos carrera, tenemos arcade Tenemos time trial Tenemos carrera Elige Un stage Pues que no solamente hay uno Nivel intermedio Mi barca La cámara me gusta Esto siempre lo hacíamos en los recreativos Elegíamos la mejor La que más corre La que más corre Es esta Es verdad que se maneja peor Mira como malas pinturas Me voy a poner Me voy a poner por ejemplo Esta Que comience la carrera Vibra el mando y todo Pero está un poquito fuerte el volumen diría yo Vamos a quedar sordos Así que lo bajamos un poquito Vamos Esto lo acelera Oh vale Ehhh No se con que boton Acelera No tengo mucha idea Ehh Como he visto que iba al mando Porque voy al revés Aleñes No, no, no es lo que pensaba A ver Aperto Voy pa atras Jejejeje No, no, no Para delante Para delante A ver Para delante Como voy para delante Para delante Eh No entiendo Ehh Vale, voy a ver como se hace esto Si que estaba bien Era con el gatillo del Del mando Me extrañaba Digo jolín Vibra y todo Y no puedo acelerar normal Ahí estamos Ahí estamos Vamos Ahora va en serio eh Se maneja muy bien Me encanta el gráfico Me recuerda un poco a Al este Uy 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 Se maneja bien Muy bien lo quitamos Me recuerda a Sonic A los primeros mapas de Sonic El nivel Vamos He puesto intermedio Pero Pero mi nivel está clarísimo Que no es intermedio todavía ¿No? Si que es verdad que esta barca Decía O sea lancha Que no era Muy buena En cuanto a manejo Y voy a darle la razón al juego eh Deberíamos jugar con una lancha Un poco más manejable quizá Guau si El girar es lo complicado Gira demasiado Ah mira Tiene también como unos atajos No los pillo ¿No? Ni de suerte pillo yo ya A aquellos Están demasiado lejos Vale Ok Oh Me choco Son solo dos Dos vueltas Pero Se me van a hacer eternas Con este poco control De la barca Vale Vale Guau tío guau 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 Gira horrible eh Gira horrible Gira horrible El girar La culpa es tuya Están por elegir la más rápida Pero la que peor se maneja No hay por aquí No hay manera de pillarlos Se han ido pero lejos lejos ¿Vuelta dos? ¿Aún no? Oh my god Venga Aquí si En línea recta somos los mejores Vale Vale Ahí si que parece que damos una vuelta ya Gira un poco Gira un poco Leñes No no hemos dado una vuelta aún Ya hay un botón de derrape o algo así Derrapar no puede porque es una barca Pero hay una de frenada Para controlar un poquito más la barca ¿No? Vale Vamos a buscar otra Otra distinta Esta se maneja muy muy mal Eh Carrera Eh A lo mejor el arcade Va un poco mejor ¿No? No Mejor el carrera Vamos a darle Entonces Novato Que es lo que soy al fin y al cabo Y la que mejor se maneje He cambiado de opinión eh Tuning handling Parece que es esa Esta Venga ¿Será que si se maneja bien? Vamos a comprobarlo Brum 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 Vamos Tiene mejor pinta eh Si, 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 si Recomendadísima Al menos podéis competir Bueno también lo he puesto en fácil Pero no me estoy yendo todo el... Todo el rato hacia los lados como antes Muy bien Muy bien Ah que chulo está eh Está muy chulo Estos gráficos Son Mmm Una mezcla Eh De... Las consolas de... De 16 bits Como la Super Nintendo y demás Aunque eran un poquito más en dos dimensiones Y lo que era la Playstation Sobre todo la Playstation Que era así como muy poligonal La primera videoconsola Junto con Sega, Saturn Y Nintendo... 64 Creo que era Que hacían juegos en 3D Claro era un 3D Que comparado con lo de ahora Pues se ve un poco antiguo Y un poco mal Pero fijaos La cantidad de juegos que están sacando ahora Pues supongo que... Que fans de aquella época Ha pasado mal empujado Pues queriendo un poquito mover esa nostalgia que daban Aquellos juegos No? No hay un turbo, no? Voy el 9 al menos No voy el último El 8 ahora Podría acabar una carrera Si señor Ya soy feliz Solo con eso Y... Quiero recordar que había juegos de este tipo también De... De carreras De lanchas Estaba Wip Out que era de naves Muy parecido a esto Pero... Si, si De lanchas también tenía que haber alguno Voy tercero No me lo puedo creer Creo que esta es la línea de meta No... Aún no Es como un checkpoint Ir primero me da miedo Porque si me pongo primero No voy a saber donde ir Estoy siguiendo un poco la referencia de las otras barcas Las otras lanchas Motoras Cuidado Este se maneja muy bien Le falta velocidad Claro, el otro tenía la velocidad Que este no tiene Oh, la curva Cuanto más tiempo está sin tocar... El direccional para girar Más velocidad va agarrando... La lancha, eh? Así que interesa hacer como golpecitos Más que un golpe constante Es grande el mapa Solo hay uno Pero es grande Uy, uy, uy Ahí vamos bien Vale, ahora para donde? Que estoy a punto de pasar a los primeros No! Se frenó un poquito, eh? Esa sí que es la línea de meta Segunda vuelta, chicos Con posibilidad de ganar, eh? Segundo Final lap Segunda vuelta y última, claro Bien Me gusta mucho el radar de la izquierda también Ves bien por donde están tus rivales A los fans de Mario Kart y cosas así, pues Seguro que también les gusta mucho este tipo de... De juegos Por acá Hay que pasar a ese, eh? Va bastante rápido No va a ser sencillo Ah! Va por el atajo Ah no, no, no es un atajo Es igual Ahí parecía que había un atajo, eh? Se veía algo raro En la cascada No me extrañaría nada que hubiese un atajo ahí Que saliésemos desde arriba o algo Pero No me la voy a jugar porque tengo posibilidad de ganar Y no es el momento Vale, ahora sí, voy para la izquierda Atajo la derecha Atajo camino más largo, no estoy seguro Puede que fuese más largo ese Venga! Cien por hora, cien por hora Venga! Venga para acá Bien, 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 bien Vamos bien chicos He conseguido pasarle Nooo! Es que es la que corre mucho Es la que estaba usando yo antes Pero la computadora la maneja mejor que yo, eh? Nooo! Es bastante Mira, alguno está por aquí que no ha dado ni la vuelta La primera vuelta quiero decir Nooo! Me va a pasar Me va a pasar No puede ser Nooo! 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 Me ha estampado, tío! Me he golpeado contra las rocas La habíamos pasado Demasiada tensión, verdad? Vamos! Vamos! Es que celea demasiado, tío Chocate con él Uff! Si me choco con él A lo mejor hago que se Golpee ahí Andes! Apaga! Nooo! Me ha vuelto a pasar Arrebufo! Como en los coches Curva, eh? Vamos! Es la meta! No! 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 No puede ser! No puede ser! No puede ser! No puede ser! Ha estado super épico, tío! A punto de ganar! Bueno, pero contento, eh? Segundo está muy bien Para un juego que acabo de empezar a jugar Se llama Ripwave Racing Creo que no hay mucho más por hacer En principio solamente hacer esto Porque es una alfa demo Pero que buena pinta tiene! Tengo ganas de volver a jugarlo Espero que os haya gustado mucho Tanto como a mí Yo me he pasado genial Si es así Que toquéis el botón de me gusta Y os suscribáis al canal de TJ en Spanish Para no perderos ningún vídeo Subo uno al mes Lo recuerdo de nuevo Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Si! Ya está la siiii En tttt animatowness Me va a ir Gusta!